Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un 15 cosas sobre mi pienso hacer más, son aulas que se me ocurrieron en el momento y bueno, en algún momento les voy a traer más cosas pero apoyen con like para que les traiga y bueno, en algún momento llene la 50 si notan que no estoy mirando a la cámara es porque miro a mi cara y en vez de mirar a la cámara estoy mirando a mi cara pero bueno, empecemos con las cosas mi estación favorita es el invierno, no sé por qué pero es que soy bastante caluroso y bueno, prefiero el invierno antes que el verano y otras estaciones mi color favorito es el verde, porque el verde no sé no es ni por vendía ni por la naturaleza, simplemente pensé en un color y el verde me gustó vivo en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires es una ciudad muy bonita, es algo grande un poco insegura, pero una ciudad que me gusta una vez estaba jugando al ringraje con mis primos y mi hermano y estábamos en un barrio que es bastante inseguro, sí y tocamos timbre como tres veces en una casa y esa casa llamó a la policía vivo con mis padres y un hermano menor las cosas que más me gusta hacer es jugar tanto a videojuegos como otras cosas del aire libre ¿por qué inicie mi canal? simplemente porque cuando estoy al pedo o estoy aburrido tengo ganas de hacer cosas y yo veo que muchos youtubers hacen juegos y bueno es que hacen eso y es divertido y todo y digo bueno, lo voy a hacer también porque aparte me gusta a ver cuánta gente lo va a ver y esas cosas me intrigan que va a pasar con cada video que yo suba si tuviera que decir mi personalidad diría que soy bastante enojón y un poco inmaduro los juegos que más me viciaron a punto de que yo ya juego esto, juego esto, juego esto fue, bueno primero jugaba los de internet lógicamente bueno, después el Flappy Bear me empezó a viciar me descargué otros juegos que tampoco me hicieron mucho creo que el primer vicio fuerte fue Geometry Dash y después cuando tuve el celular tuve otros que por ahí era el Clash Royale bueno, obviamente los juegos de fútbol también, el PES, el FIFA, todo eso siempre me fue un vicio y pues que yo recuerde ninguno otro se me hace un vicio pero capaz que si pienso, bueno ahora Roblox también me está viciando y bueno, lo notaron mis días favoritos son los de lluvia sí, soy al revés, me gusta el invierno y me gusta la lluvia no sé por qué no me gusta el sol pero la lluvia es que la amo, me gusta ver el día así como nublado si tuviera que elegir una materia favorita en la escuela diría que Ciencias Naturales específicamente la parte de seres vivos o biología es mi parte favorita ¿por qué me elegí ese nombre? bueno, yo estaba buscando un nombre porque mi canal era Facundo Tizón o sea, Tizón es mi apellido pero no veía la necesidad de dejar mi nombre prefería ponerme un nombre, un pseudónimo y no se me ocurría nada entonces digo, bueno, voy a poner el show Facundo pero ¿qué pasaba? después me pedía un apellido y yo había puesto el show de Facundo todo en el mismo lugar y bueno, algunos canales tienen un solo nombre pero no sé cómo hacen yo tenía el show de Facundo entonces bueno, digo, le voy a mandar un TV para que complete el apellido si tuviera que elegir un youtuber es Germán sobre todo HolaSoyGermán, NoJueGermán y es que es uno de los primeros que vi y uno de los que más me gustó lógicamente a muchas personas le gustarán el contenido de mi canal ¿por qué juegos? ¿por qué no? otras cosas y bueno, resulta que cuando yo miraba mucho HolaSoyGermán hacía un HolaSoyFacundo pero resulta que lo que más sencillo se me hacía hacer de lo que hacen los youtubers era hacer gameplays, entonces puse ese contenido y bueno, acá una más para el top una que se me acaba de ocurrir, la 16 es mi edad tengo 12 años y cumplo el 19 de marzo nací en 2004 y este es todo el video espero que les haya gustado apoyen con like para más dije 16 cosas y bueno, mi idea es llegar a 50 entonces para eso ojalá apoyen el video hasta luego